La nueva película de Netflix Véanla porque vale la pena, ¿vale? Es una película, se las voy a reventar un poco, aunque esto pasó en 1972, se las voy a reventar un poco. ¿Sí la vieron o no la vieron? La del avión. Seguro que la vieron, han visto tráiler, han visto algo por ahí, seguro. La sociedad de la... no, esa es la vieja. Esa es la vieja, no, la sociedad de la nieve. Bueno, pues esta película está basada en hechos reales. Se trata de un avión que salió desde Uruguay en 1972, pero en su camino se estalló en los Andes. Y es una historia de supervivencia, de cómo los sobrevivientes tuvieron que sobrevivir en unas condiciones extremas, hasta que fueron rescatados, no se lo van a creer si no lo han visto, 72 días después. No fue una semana, no fueron 15 días, fueron 72 días después. Esta es la historia corta, ¿verdad? Esto se dice rapidito. Pero para poder sobrevivir dos meses y medio en las montañas heladas, sin comida, tuvieron que hacer algo que seguramente ellos no se habían planteado hacer nunca a lo largo de su vida. Tuvieron que alimentarse de los cuerpos de sus compañeros y de algunos familiares que también viajaban con ellos para poder sobrevivir. Y no es que se mataran unos a otros, porque cuando la anunciaron a mí me dio un poquito de repeluz verla. Digo, a ver si se van a... la historia va a tratar de que se volvieron locos y empezaron a comerse unos a otros y a matarse unos a otros. No, ellos hicieron un pacto. Un pacto de que si fallecían, no de que nadie matara a nadie, si fallecían, ellos mismos ponían su cuerpo a disposición de los demás para que se lo comieran y pudieran sobrevivir. Y de esta historia se pueden sacar un montón de enseñanzas, un montón de conclusiones acerca del amor, acerca de la amistad, acerca de la entrega, acerca de la resiliencia, acerca de la superación, ¿no? Acerca de cómo somos capaces de sacar fuerzas de donde no tenemos cuando estamos siendo probados. Pero vamos a hablar acerca de otra cosa, no vamos a hablar acerca de nada de eso. Vamos a hablar acerca de que hasta qué punto puede llegar nuestra desesperación para llevarnos a hacer cosas que nunca nos habíamos planteado hacer. Hasta qué punto podemos estar desesperados, hasta qué punto el hambre puede doler. Porque los que estamos aquí, pues seguramente hemos pasado alguna gana de comer, hemos pasado fatiga, hemos pasado ganas de comer algo en específico, ¿no? De esto que abres la nevera y no te apetece comer nada de lo que hay ahí. Pero yo no creo que ninguno de los que estamos aquí hayamos tenido que pasar hambre a ese nivel. ¿Verdad que no? No hemos tenido que pasar hambre a ese nivel. Y hay una historia en el Antiguo Testamento que también a mí me dejó un poco fría. Y es de estas historias que a veces leemos rápido y no nos paramos a reflexionar mucho en ellas, ¿no? No nos paramos a aprender a ver qué es lo que Dios tiene que decirnos a través de esa historia que por algo está reflejada en ese libro. Y esta historia que vamos a tratar en esta tarde, pues no tiene nada que ver con accidentes aéreos, es evidente por qué, porque no había. No tiene nada que ver con cómo sobrevivir en la nieve, pero sí tiene bastante que ver con cómo es que sale a relucir nuestra verdadera naturaleza cuando somos probados. Y vamos a ir a Segundo de Reyes, capítulo 6, del 24 al 33. Va a estar proyectado, pero si lo quieren buscar, está en Segundo de Reyes, 6, del 24 al 33. Dice así. Dice así. Una mujer lo llamó. Mi señor, el rey, por favor, ayúdeme, le dijo. El rey le respondió. Si el señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vino en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Ella contestó. Esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces, el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate, si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel, cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo le dijo a los ancianos, un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó. Y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Para situarnos, tenemos que situarnos en un periodo en el que había guerra entre Siria, que en algunas versiones, como la que he leído, dice Arán, y entre Israel, que también se puede decir Samaria. Pues había guerra entre estos dos pueblos, entre Siria e Israel. Y vemos como el ejército sirio había sitiado a Israel. Y sitiar una ciudad es una forma de hacer la guerra. Si tú no podías destruir a tu enemigo directamente, atacándolo directamente, lo que hacías era situar a todo tu ejército alrededor de la ciudad, para poder impedir la entrada y la salida. Así que, con este bloqueo militar, lo que se conseguía es que los que estaban dentro se quedaban atrapados, tenían que gastar todos los recursos que tuvieran dentro de la ciudad, y luego podían haber cuatro desenlaces, porque los recursos llegaban un momento en que se iban a acabar. Había cuatro desenlaces. El primero podía ser que los asediados, los que estaban dentro, pudieran aguantar, tuvieran bastantes recursos, tuvieran muchas fuerzas, y ellos pudieran aguantar solitos, sin ayuda de nadie, hasta que los que estaban fuera se aburrieran y se fueran. Esa era una opción. También podía pasar que vencieran gracias a alianzas externas, que tuvieran muchas alianzas por ahí y que vinieran al rescate de ellos, y los que estaban asediando huyeran. Otra opción es que los atacantes, pues, consiguieran por fin entrar a la ciudad, tomar el control de la ciudad, pero todos los habitantes habían logrado huir. Esa era una opción. Y luego estaba la última opción. Los atacantes vencen, logran el control de la ciudad, y logran destruir o capturar a las personas que allí vivían. Fuera cual fuera, el resultado final del asedio, pues, había consecuencias, ¿verdad? Y no solamente cuando ya sabíamos el desenlace, sino también durante ese tiempo del asedio. La primera consecuencia es la más obvia y que además la encontramos en la primera frase del versículo 25. Dice, como consecuencia del asedio, hubo, ¿hubo qué? ¿No están leyendo? Hubo hambre. Los recursos no eran limitados. Ya no quedaba casi nada de dónde rascar. Y aquí no se nos dice exactamente cuánto tiempo es que estuvieron en esta situación, pero seguramente fueron unos cuantos meses. La segunda consecuencia es una palabra que hace unos años, pues, oíamos como algo lejano y que ni siquiera sabíamos muy bien lo que significaba. Pero hoy, como consecuencia de la guerra, como consecuencia de los conflictos que tenemos a nuestro alrededor, todos sabemos muy bien lo que significa inflación. Quizás, si nos preguntan, no sabemos dar una definición súper técnica y súper precisa, pero todos sabemos que inflación significa que tu dinero cada vez vale menos. ¿Verdad? Que vas a comprar y antes te gastabas 30 euros y ahora con los 30 euros no compras nada. ¿Verdad? Significa que seguimos ganando el mismo dinero con nuestro trabajo, que puede ser que tengamos algunas pertenencias, pero ahora mismo valen menos que antes. ¿Por qué? Porque la vida se ha ido volviendo progresivamente cada vez más y más cara. Todo está súper caro, ¿verdad? Y Ian va al supermercado y me hace pasar una vergüenza porque se pone a decir de todo en la caja. 35 euros, 4 porquerías. Y yo, cállate viejo, si tú todavía no ganas dinero. Pero es verdad que lo que antes a lo mejor podías permitirte, ahora ya no te lo puedes permitir porque su precio ha aumentado tantísimo que mejor dejarlo allí quieto donde está, ¿verdad? En un tiempo el aceite de girasol era un lujo. Luego las papas y ahora el aceite de oliva. Son artículos de lujo por los precios que tienen. Pero en general toda la comida está súper, súper cara, ¿verdad? Todas las cosas han subido un montón, pero nosotros seguimos cobrando lo mismito. Y con eso nos la tenemos que apañar, ¿no? Y en el caso específico de este asedio que acabamos de leer, dice que esos alimentos exóticos, esos alimentos de lujo que había, que además alguno de ellos era prohibido para los judíos, eran cabeza de burro y excremento de paloma. Y además estaban carísimos, pero carísimos. Los precios eran desorbitados, ¿no? Una cabeza de burro por el sueldo de un mes. Un precio que seguramente solo unos pocos iban a poder pagar. Y que además una cabeza de burro tiene casi tanta carne como una carcasa de pollo. ¿Para qué se usa la carcasa de pollo? Para hacer caldo. O sea que eso no da para más nada. Eso no tiene carne, eso no da para casi nada. Para darle un pisco de sabor a un poco de agua, ¿no? Cabeza de asno, cabeza de burro, excremento de paloma. Esto parece más que los ingredientes de una lista de la compra. Parece más un conjuro de una bruja, ¿no? Algo que no es comestible en verdad. Y aunque el excremento de paloma podía ser excremento así literal, que se usaba para combustible, también puede ser que fuera un sustituto de la sal o también dicen otros que podía ser el nombre de una planta. Fuera como fuera, no es algo que seguramente estaría en nuestra lista de la compra, ¿verdad? Ni cabeza de burro, ni excremento de paloma. Otra consecuencia de este asedio era la incertidumbre. Ellos se preguntaban, ¿pero hasta qué punto vamos a seguir en esta situación? Porque eso pasaba día tras día. Se preguntaban, ¿la cosa se podrá poner aún peor? ¿Vamos a lograr en algún punto poder salir de esto? La cuarta consecuencia que veo es la desesperación y el cinismo. Y nos cuenta esta historia que un día durante ese asedio el rey estaba paseándose sobre el muro de la ciudad. No nos dice exactamente qué estaba haciendo, si estaba acechando al enemigo, si estaba mirando a su ejército, si estaba con ganas de tirarse. No sabemos qué estaba haciendo ese hombre en ese muro, pero dice que de repente él iba paseándose y una mujer desde abajo le gritó, pidiéndole ayuda, a lo que él contestó, si el señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vino en la prensa para darte. El rey había dejado de creer en la bondad de Dios, ya no confiaba realmente en él y por eso estaba hablando de esta manera tan pesimista. Él estaría pensando, si Dios es tan bueno como él dice que es, ¿por qué no deja caer en esta desgracia y no mueve ni un dedo para rescatarnos? Si Dios pudiendo hacer algo por nosotros, si Dios siendo el dueño de todos los recursos, no ha querido intervenir, ¿qué quieres que te haga yo, mujer? ¿Qué me vienes a pedir ayuda a mí? Yo no tengo recursos ni para mí, es que no me queda nada ni para mí. Pero luego le dice, a ver, aún así, aunque no pueda hacer nada por ti, cuéntame tu historia. Y la señora, pues, le cuenta una historia que seguramente a todos nos revolvió las tripas, ¿verdad? Nos asquea por dentro. Y no solamente por el hecho de comer carne humana, sino, primero, porque se supone que nosotros, como padres, estamos para proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Para proveerles recursos, para cubrir sus necesidades, y no para que ellos curan y satisfagan las nuestras. Y, segundo, porque esta petición es tan asquerosa, porque lo que ella estaba reclamando no era porque se sintiera culpable por lo que había hecho, sino que estaba reclamando que la otra mujer la había estafado, ¿verdad? La engañó, le dijo, vamos a comernos primero al tuyo y luego ya mañana, si eso, nos comemos al mío, ¿verdad? Pero cuando le llegó el turno, cogió y lo escondió. Lo que esa mujer quería, en realidad, era que el rey obligara a la otra mujer a que sacara al hijo de su escondite, lo zancoyara, y se lo comieran las dos, ¿no? Y así, según ella, se resolvía esa injusticia tan grande que se había cometido contra ella. Pero esta situación que se estaba dando ya había sido profetizada muchos años antes, en los días de Moisés. Si vamos a Deuteronomio 28, 53, dice, el estado de sitio y la terrible aflicción del ataque enemigo serán tan insoportables que terminarás comiéndote la carne de tus propios hijos e hijas, aquellos que el Señor, tu Dios, te dio. Y yo no sé ustedes, pero mientras yo leía la escena de esta mujer confesando eso que había hecho, empecé a imaginármelo en mi cabeza. Y me lo imaginaba como esas escenas de películas medievales que se ven así como medias grisáceas, ¿verdad? La mujer toda llena de mugre, toda despeinada, toda ojerosa, con la ropa hecha a harapos, esos dientes negros, así como afilados y con ojos de loca, desquiciada, ¿no? Yo me la imaginaba así. Y esta historia no nos da esos detalles, no se para en tanto detalle, eso es cosa de mi imaginación. Pero al imaginármela yo así y luego leer la cita que les voy a leer, que se escribió años más tarde, pues me quedé un poco así, dice, Lamentaciones 410, mujeres de buen corazón han cocinado sus propios hijos, los comieron para sobrevivir el sitio. Mujeres de buen corazón. Y esto a mí me chocó un montón, ¿no? Porque puede la desesperación sacarnos de quicio de esa manera, puede que la falta de esperanza en Dios puede llegar a matar nuestra cordura, puede esa falta de esperanza, esa desesperación, llegar a desviar nuestro buen corazón hasta ese punto. El silencio de Dios en medio de toda esta situación, en medio de todo este asedio, tenía un motivo. Y al final, es el mismo motivo que siempre mueve el corazón de Dios y es hacer volver el corazón de su pueblo hacia él. Dios, anteriormente, ya les había dado la victoria sobre Siria, pero Joram, que así se llamaba el rey de Israel, y el pueblo, pues no quisieron someterse a Dios. Se beneficiaron, perdón, se beneficiaron de esa victoria que Dios les había dado, pero en realidad solamente buscaban a Dios por sus beneficios, porque Dios los libraba de las pruebas, porque tenían a Eliseo ahí y Eliseo les decía de parte de Dios, mira, dile al ejército que se mueva para acá, porque aquellos van a venir a asaltarnos. Y así los libró una y otra vez. Ellos solamente querían de Dios eso, que los librara, que los bendijera, que los beneficiara, y en consecuencia de eso, Dios permitió todo esto para hacer que se volvieran a él. Cuando esta mujer terminó de contarle su historia al rey, este rey no dijo nada, porque yo creo que al igual que a nosotros, le petó la cabeza, ¿verdad? ya era lo último que él quería escuchar en esa situación, que le estuvieran pidiendo permiso y que obligara a gente a poder comerse unos a otros. Aparentemente, esta mujer no sentía la muerte de su hijo, pero sí que sentía en lo más profundo de su ser la injusticia que cometió su vecina. Esta mujer había perdido la esperanza completamente y cuando la gente pierde la esperanza, también pierde la cabeza, ¿no? Ya de perdidos al río, ya nos comimos a mi hijo, vamos a comernos el tuyo también, o sea, ya que la hicimos, vamos a hacerla bien y también nos comemos a todo lo que se nos meta por delante. Esta mujer tenía hambre, pero no solamente tenía hambre física, sino que tenía hambre espiritual. La decadencia espiritual lleva al hambre espiritual. La decadencia espiritual al final nos mata. Y dice entonces que el rey Joram no dijo más nada, empezó a arrancarse la ropa de la rabia, de la frustración, del dolor de esa situación, ¿verdad? Y todos los que estaban por allí pudieron ver que debajo de la ropa tenía puesta ropa de silicio. Y esta ropa de silicio se ponía cuando uno estaba atravesando por una situación muy dolorosa, ¿verdad? Se hacía como penitencia, era como una muestra de humillación y de arrepentimiento. Pero en este caso, yo creo que el rey llevaba ese silicio puesto más por el motivo que lo hacían los fariseos que porque estuviera arrepentido de sus malas decisiones, ¿verdad? Porque cuando uno está arrepentido de verdad, lo primero es reconocer el error y pedir perdón. Pero Joram, vemos lo que hizo, él no admitía su responsabilidad, él hizo lo mismito que hicieron Adán y Eva cuando Dios vino y les pidió cuenta. ¿Adán qué hizo? ¿Le echó la culpa a quién? A Eva. ¿Y Eva qué hizo? ¿Le echó la culpa a quién? A la serpiente. Aquí todo el mundo se sacude las pulgas rapidito. ¿Yo? Yo no. ¿Este? ¿Y Joram qué hizo? Yo tengo responsabilidad, voy a matar a Eliseo porque es todo culpa de Eliseo. Ese hombre nos podía haber prevenido igual que antes nos venía y decía muévanse de aquí para allá y nos salvaba. Ese hombre podía haber prevenido este hambre. Ese hombre podía haber hecho algo para derrotar a los enemigos, ¿no? Y seguramente Eliseo le había aconsejado en ese tiempo no rendirse ante el enemigo pero sí rendirse ante Dios para poder ser liberado. Y esta era la condición humillarse de verdad delante de Dios pero usar el cilicio solamente como algo externo mientras que en el corazón no hay arrepentimiento de verdad eso no sirve de nada el rey Joram se había cansado de esperar en Dios y por eso él hablaba y actuaba de esa manera y es interesante porque dice que todos los reyes de Israel hicieron lo malo delante de Dios no hubo bueno ni siquiera uno algunos de ellos algunos de los reyes de Israel tuvieron algunas rachas hicieron algún amago de hacer alguna cosa medio bien parecía que iban a medio reconducir al pueblo que parecía que se iban a volver a Dios pero al final todos 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 se torcían pero hubo un rey que destacó en su maldad por encima de todos los reyes y este rey fue Acab Acab que estaba casado con Jezabel y los dos juntos llevaron al pueblo de Israel a la decadencia moral y espiritual más importante de todos los tiempos juntos alejaron al pueblo del corazón de Dios y adivina de quien era hijo el rey Joram de Acab y Jezabel era hijo de ellos dos de tal palo tal astilla ¿verdad? igualito el rey no reconocía que él había conducido al pueblo a esta situación él culpaba a Eliseo así que siguiendo el ejemplo de Mami Jezabel que fue lo que hizo que Mami Jezabel quería cargarse a Elías pues él quería cargarse a Eliseo pidió su cabeza porque así según él se iban a acabar todos los problemas así que va a buscar a Eliseo para intentar matarlo ¿verdad? pero la respuesta vemos que la historia se cortó ahí hasta donde leímos porque la respuesta de Eliseo está en el capítulo 7 versículo 1 Eliseo le respondió escucha el mensaje del Señor esto dice el Señor mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza una pieza de plata y quizás no nos acordamos de los precios que leímos al principio pero lo que estaba diciendo Eliseo es que la esperanza estaba justo ahí a la vuelta de la esquina estaba a 24 horas de acabarse todo ellos iban al día siguiente a conseguir alimentos al precio no tirados de precio pero los iban a conseguir a un precio asequible a un precio más o menos normal pero el rey a estas alturas ya no tenía paciencia y no vamos a seguir leyendo todo lo que pasó entre la respuesta de Eliseo entre esto que le acababa de decir y el final de la historia para no alargarlo más si quieren después pueden leerlo en su casa todo el capítulo 7 porque ahí están todos los detalles y hay cosas en medio que están súper interesantes pero si les voy a leer el versículo 16 entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos así se cumplió ese día tal como el señor había prometido que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata todo ocurrió tal cual Dios los había dicho por medio del liceo y todo ocurrió de la manera menos pensada que yo no se las voy a decir por eso les digo que lean la historia cuando ya no había solución humana para ellos y estaban empezando a hacer locuras como a comerse una a los hijos de las otras la solución estaba ahí a la vuelta de la esquina y pienso otra vez en esta madre ¿verdad? le volvería la cordura al día siguiente cuando todo se solucionó ¿cómo lidiaría ella con las consecuencias de lo que había hecho de esa decisión tan mala que había tomado por dejarse llevar por un momento de desesperación? ¿cómo lidiaría ella con eso? no lo sabemos porque la historia no nos lo cuenta pero ¿cómo sería? y quizás nosotros no estamos pasando por una situación de guerra no estamos pasando por un asedio por lo menos no todavía pero sí que podemos estar viviendo por situaciones complicadas ¿no? y nos enfrentamos a dilemas morales cada día y cada día tenemos que tomar buenas decisiones para poder enfrentarnos buenas decisiones que marquen una diferencia y está claro que la sociedad en la que vivimos sociedad en la que formamos parte está en una decadencia moral pero la Biblia ya nos avisaba de eso que llega un día en el que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo y lo peligroso de vivir en medio de esta decadencia moral porque es que no nos queda más remedio es lo que hay y tenemos que vivir aquí lo peligroso es no estar firmes en nuestra fe porque si perdemos de vista que nuestra fe nuestra esperanza está puesta en el Señor también vamos a ser arrastrados a esa decadencia espiritual y muchas veces la gente a nuestro alrededor es súper incrédula ¿verdad? porque no encuentran respuesta a preguntas como estas ¿dónde está Dios? ¿por qué permite estas cosas? si tu Dios es tan bueno ¿por qué permite el sufrimiento? pero la respuesta es tan obvia que no la quieren ver el dolor y el sufrimiento son las consecuencias del pecado y no del pecado en general sino de tu pecado y de mi pecado el dolor y los problemas son consecuencias de lo que hacemos de las malas decisiones que tomamos en Romanos 1 Pablo nos habla de esto del 28 al 32 dice por pensar que era una tontería reconocer a Dios él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse se llenaron de toda clase de perversiones pecados avaricia odio envidia homicidios peleas engaños conductas maliciosas y chismes son traidores insolentes arrogantes fanfarrones y gente que odia a Dios inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres no quieren entrar en razón no cumplen lo que prometen son crueles y no tienen compasión saben bien que la justicia de Dios exige que las cosas perdón saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir pero ellos igual las hacen peor aún incitan a otros a que también las hagan y es la sociedad en la que vivimos ¿verdad? es tal cual ese es el reflejo de nuestra sociedad y al final del capítulo 6 el rey Jorán dejó una pregunta en el aire una pregunta que revela lo que hay en su corazón y él dijo todo este sufrimiento viene del Señor todo esto que nos está pasando es porque él lo está permitiendo ¿por qué seguiré yo esperando en el Señor? y la respuesta se la da Eliseo y él no es capaz de verla mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata y quizás esto no te diga gran cosa pero esta respuesta de parte de Dios nos habla de esperanza de que hay esperanza de que hay misericordia que la fidelidad de nosotros hacia Dios no se acaba a pesar de que no nos la merecemos habla acerca de provisión habla de que no hay un mal que dure 100 años que todas las cosas pasan que todo tiene un final habla de que Dios puede hacer lo que él quiere hacer aun cuando nosotros hemos agotado todos nuestros recursos aun en la situación más oscura y la respuesta de Dios a través de Eliseo es en otras palabras mantengan la fe sigan confiando hay esperanza hay esperanza después de todo esto y obviamente las consecuencias las cicatrices de haber pasado por una situación así no se pueden borrar pero podemos hacer dos cosas podemos coger y volvernos unos amargados porque nos aferramos al dolor nos aferramos a esas cosas que Dios permitió que yo pasara o podemos hacer otra cosa podemos aprender a tener esperanza podemos empezar a ver la fidelidad de Dios en nuestras cicatrices en medio de esas cosas que nos pasan en la vida y que a veces no entendemos por qué Dios permite que nos pasen esas cosas la respuesta a la pregunta ¿por qué seguiré esperando en el Señor? tiene una respuesta porque de Él viene mi esperanza esa es la respuesta no todo está perdido para el ser humano ¿verdad? este no es el final y sea cual sea la circunstancia por la que estés atravesando Jesús se entregó y se ofreció en sacrificio por ti y por mí como hemos recordado hoy por medio de la Santa Cena ¿verdad? y lo hizo para traer vida lo hizo para traer esperanza lo hizo para restaurar un mundo que está roto por el pecado nosotros también estamos rotos por el pecado y Jesús vino también relacionándolo con lo del asedio vino para quitar el asedio del pecado que nos tenía sometidos para darnos libertad para darnos la victoria y el Señor sigue esperando ¿verdad? sigue esperando que nos volvamos a Él y no importa las decisiones que hayas tomado quizás has tomado decisiones que te pones a pensar y te da hasta vergüenza pero a Él no le importa porque Él ya conoce esas decisiones que has tomado y quizás te ha llevado a este punto de inflexión para que vuelvas a mirarle a Él para que vuelvas a tener esperanza en Él y confíes en Él y quizás puede ser que tu situación sea que ya conoces todas estas cosas porque llevas toda la vida como creyente llevas muchos años en el Señor pero quizás en algún momento te has dejado arrastrar por la desesperación pero recuerda que aunque estemos pasando por situaciones difíciles no estamos desesperados no estamos en desesperación porque desesperación significa pérdida total de esperanza y la esperanza no está perdida ¿por qué? porque ¿dónde está? en Jesús ¿verdad? así que no pierdan la esperanza sigan confiando en el Señor vamos a orar Señor te damos las gracias por hablarnos por medio de tu palabra aún por la historia más extraña aún por la historia que nos estremece que nos asquea Señor vemos que tú puedes enseñarnos algo Señor y vemos que todos podemos llegar en alguna manera a un punto de desesperación tal que nos olvidamos de ti Señor nos olvidamos de que la esperanza la debemos dejar fija en ti Señor ayúdanos a no mirarnos a nosotros mismos Señor porque cuando miramos lo que nosotros podemos hacer cuando miramos nuestros recursos nuestras fuerzas Señor es cuando empezamos a desesperarnos y nos dejamos arrastrar y empezamos a tomar decisiones tontas decisiones que nos hacen daño a nosotros mismos decisiones que hacen daño a los demás Señor así que te pedimos que tú nos ayudes a ser sabios Señor a reconocerte en todos nuestros caminos Señor a no querer ir por nuestra cuenta porque nosotros no lo sabemos todo y a veces no creemos que tomamos mejores decisiones que tú Señor así que te pedimos perdón por esto te pedimos Señor que tú nos muestres cuando estamos equivocados Señor para que podamos arrepentirnos de verdad y podamos pedirte perdón Señor porque eso es lo que tú quieres de nosotros que nos volvamos a ti Señor que no hagamos las cosas por nuestra cuenta Señor que nos vivamos guiados por el orgullo y por el querer hacer las cosas a nuestra manera Señor sino que seas tú guiándonos Señor te damos las gracias por la paciencia que muchas veces tienes con nosotros Señor porque muchas veces nos frustramos nos cegamos no vemos la salida en las situaciones por las que pasamos Señor y pensamos que ya está todo perdido y cuando pensamos que está todo perdido pues empezamos a ser un millón de idioteses Señor que no nos conducen a nada bueno así que te pedimos Señor que nos ayudes a permanecer en ti que nos ayudes a no soltarnos nunca de ti Señor porque estando contigo Señor sabemos que pueden pasar mil cosas pero tenemos esperanza te damos las gracias Señor en nombre de Jesús Amén Amén